¿Cómo va Reactiva Perú? Te prestan plata para reactivarte pero tienes que seguir cerrado. Es algo que suena paradójico pero que finalmente se ha dado. ¿Cuántos montos se han movido? ¿Cómo se estructura para la idea de reactivar ciertos negocios que están sumamente paralizados como diversión nocturna, turismo, etcétera? De todos esos temas vamos a hablar con Arturo García, profesor de Sanca, nuestro invitado esta tarde. ¿Cómo estás Arturo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes Juan Carlos, encantado. ¿Qué tal? Bueno, es difícil hablar de reactivación cuando estamos debatiéndonos entre aperturas y encierros, ¿no? Y esto no se sabe hasta cuándo va a durar. Por lo menos hasta que haya vacuna y eso tampoco es un plazo que tengamos definido. Mira, si bien es cierto, en febrero ha habido una cuarentena parcial en la zona de riesgo extremo, ello solamente en lo que respecta a la actividad económica ha afectado a no más, digamos, del 10% de la actividad económica, que ahora ya está nuevamente operando. En aforos menores, ¿no? Lo que es restaurantes y comercio, ¿no? Pero que va a ir creciendo gradualmente. Ya producto de la cuarentena, las estimaciones de ingresos por este año se han reajustado más o menos de un 10 a 11% a un 9%, entre 8 y 9%, las cuales igual van a ser tasas altas de crecimiento. El último trimestre del año, tercer y cuarto trimestre del año pasado, nos sorprendieron gratamente en el sentido que la economía venía recuperándose más rápido de lo previsto. Y esto se tradujo en menores créditos reprogramados, ¿no? Un mejor comportamiento de la cartera. Ahora, empiezan a vencer los créditos reactivos a Perú a partir de mayo. Cierto es que hay algunos sectores que todavía están recuperándose gradualmente. Sin embargo, mencionaré que el programa de reactiva Perú realmente fue un programa exitoso, el programa más exitoso de garantías estatales en la región para apoyar al sector empresarial y, por lo tanto, evitar quiebras masivas y preservar puestos de trabajo. Se dieron cerca de 60 mil millones en directivas y otros programas de apoyo FAE, la tasa promedio anual bajísima 1.4% y se beneficiaron a 486 mil empresas. Entre ellas, el 98%, 477 mil fueron micro y pequeñas empresas. Entonces, fue un programa realmente exitoso, reconocido en toda la región. Y eso permitió que el tercer y cuarto trimestre crezcamos, el reno de baño, vayamos recuperando más rápido de lo previsto. Claro, reactiva lo que hace es inyecta dinero para gasto corriente, para trabajadores, para pago de proveedores. Pero eso siempre está amarrado a que empieces a rodar otra vez. Porque si eso no ocurre o no ocurre en la dimensión necesaria, lo que vas a hacer es haber aumentado una deuda más a todas las que ya la pandemia ha generado a la empresa. Cierto. Reactiva definitivamente fue algo esencial para que la cadena de pago se mantenga y se reactive, evitando, como digo, quiebras masivas y preservando el empleo. Pero para que una empresa sea sostenible en el tiempo, tiene que seguir vendiendo. Y las empresas de todo tamaño, cuando han ido reiniciando actividades en la fase 1, 2 o 3 del año pasado, entre mayo y julio, conforme les tocaba, cada mes han vendido más que el mes anterior y han visto cada mes una recuperación respecto al mes anterior. No todavía en niveles pre-COVID. Eso se estima que fines de este año o inicio del próximo año se logrará. Depende de los sectores, ¿no? Entonces, en efecto, para que sea sostenible, si sean continuos en el tiempo, tienen que seguir vendiendo. Esta cuarentena parcial en febrero afectó algunos rubros, algunos rubros. Sin embargo, se ha reabierto nuevamente, ¿no? Y el efecto, como digo, en la economía va a ser que crezcamos no 10, pero posiblemente 8,5 o 9%, que son realmente tasas altas, ¿no? ¿Qué creo que se debe hacer con algunos sectores que accedieron a Reactiva, pero que no están funcionando a la medida de lo necesario para poder honrar sus deudas? ¿Hay que extenderle los plazos? ¿Cuál es el camino para ayudarlos y que no desaparezcan, no? Bien, el ministro de Economía ya lo ha manifestado. Están estudiando, junto con el Banco Central, un programa de reprogramación de los créditos de Reactiva Perú, que están por vencer, ¿no? Ahora, esto va a permitir correr el plazo y terminar de apoyar para la recuperación final de estos negocios, ¿no? También va a apoyar al sistema financiero porque va, digamos, a posteriormente el crecimiento de las carteras y va a contribuir a reactivar a la economía, ¿no? Entonces, definitivamente se está viendo en el Ejecutivo un programa de reprogramación de estos créditos que están venciendo. Lo que sí creo que debe ser, y entiendo que lo están haciendo así, va a ser focalizado, privilegiando a las empresas que realmente vean afectadas su capacidad de pago y sobre todo destinada a las MIPES, micros y pequeñas empresas. El año pasado, como digo, en Relativa Perú hubo cerca de 477 mil microempresas favorecidas con estos créditos a largo plazo, tres años, y a tasas bajísimas en promedio, como digo, 1.4%. A veces la gente lo que confunde es el porcentaje de empresas atendidas, que tú decías llega casi al 98% en el caso de MIPES, con los montos que se giran, porque claro, no es lo mismo reactivar una micro o una pequeña empresa en cuanto a un monto que se le tiene que asignar como crédito a una gran empresa, ¿no? Definitivamente, pero recordemos el objetivo de Relativa Perú. ¿Cuál fue? Evitar quiebras masivas, manteniendo la cadena de pagos, y con eso preservar los puestos de empleo. Y los puestos de empleo lo dan desde las micros hasta las grandes empresas, ¿no? Entonces ese fue el objetivo. Claro. Fue, como digo, los mejores resultados de la región, ¿no? E incluso que muchos países desarrollados por el nivel de ejecución del programa, bajísimos, y creemos nuevamente que va a ser positivo ver la programación de estos créditos y posiblemente extenderlo a algunos otros segmentos que no hayan estado incluidos en el año pasado, por ejemplo, algún tipo de microempresas informales. Recordemos que en el Perú la mitad de microempresas, casi millón y medio, son informales. Ellas, por ejemplo, no fueron sujetos de crédito en Relativa del año pasado. Ese es un tema que tal vez podría revisarse. Si es que el objetivo es evitar quiebras y preservar el empleo, también debería estar dirigido posiblemente a microempresas informales, ¿no? Pero es el riesgo financiero que eso significa. Sí, es cierto. El ministro también ya adelantó las estimaciones. Se estima que el 15% de los créditos de Relativa Perú no van a pagarse. Estamos hablando de más o menos 8.100 millones de soles. Pero esto el Estado va a tener que honrarlo en los próximos tres años, ¿no? Sin embargo, nuevamente, es el costo de haber dado estos programas de apoyo a las empresas y para preservar el empleo. Si no se hubiera dado, la quiebra de empresas hubiera sido mayor y la pérdida de empleo mayor todavía. Ahora, la variable acá que rompe todo esto es la vacuna, ¿no? La que finalmente va a reactivar la rueda a niveles prepandemia. En efecto, mira, no podemos hablar de pospandemia hasta que todo el Perú esté vacunado y eso va a ser en el mejor de los casos a finales de este año. Sin embargo, a pesar de ello, manteniendo, digamos, a partir de ahora control para que no haya una tercera o cuarta ola, ¿no? Que afecte nuevamente parcialmente la economía, ¿no? Debemos crecer, como digo, a tasas importantes, 8 al 9%, y este año la incertidumbre es menor que la que había el año pasado, ¿no? Entonces yo creo que los sectores empresariales de todo tamaño, es más, en la época de la pandemia se han creado mes a mes nuevos negocios, nuevas microempresas, porque no cargaban con la mochila de la brecha de abril y mayo. Y Perú, mercado creciente, para efectos de decisiones empresariales, es lo fundamental, mercado creciente, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Arturo, como siempre. Ok, Juan Carlos, encantado. Gracias. Arturo García, profesor de San, ha estado con nosotros. Ahora les contamos, cerrando ya nuestro bloque económico primero. Gracias.